Juan Pedro Mendi es uno de los pintores realistas nacionales más importantes. Su obra es poco conocida en Chile, sin embargo de gran prestigio en el extranjero. Esta vez llega a la Corporación Cultural de las Condes con su exposición de lo silvestre a lo humano, muestra gestionada por la Embajada de Francia y la Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores. El trabajo de Mendi, y tal como él señala, está basado en un más o menos riguroso dibujo, y luego la luz y sombra en forma de veladuras. La idea que siempre lo ha guiado es la ley de la luz. De lo silvestre a lo humano se presentará hasta el 2 de diciembre, de martes a domingo, de 10.30 a 19 horas, en Avenida Apoquindo 6570. La idea que siempre lo ha guiado es la ley de la luz. La idea que siempre lo ha guiado es la ley de la luz. La idea que siempre lo ha guiado es la ley de la luz.